mis queridos galifardos pichurrias, tascandiles y gonorreitas como están, como les va, espero que estén muy bien que han tenido un día delicioso, maravilloso y si no es así, ya saben, mañana será otro día y todo puede mejorar o todo siempre tiende a mejorar o a empeorar o depende de como se vean las cosas, el caso es que no nos echemos a la pena por un día y esperemos que el siguiente día sea mejor, esto es Critica Aldebron de Suicide Squad no sé qué pensar de esta película Así es mis hermanos ya se estrenó la película de Suicide Squad dirigida por James Gunn, se estrenó en cines, está también HBO Max en Latinoamérica todavía se va a demorar un poco más para que HBO Max deje estar en su servicio de streaming de Suicide Squad a menos claro que ustedes tengan VPN y les valga un poquito huevo si eso puede ser ilegal o no sea legal o lo que sea, ustedes ya deciden si la quieren ver o no por ese servicio aunque si quiero agregar algo, bueno pero lo voy a dejar al final de Suicide Squad, hablemos de la película la película es buena, es mala, es regular no sé qué es esa película, la verdad sentí un servicio incompleto por llamarlo de alguna forma la película no es mala miren, es que es muy difícil empezar a hablar de esta vaina y se los voy a explicar lastimosamente esta es una película que trae el lastre de una anterior película que es basura pura y cacal o sea, es una vaina es como si uno cagara y cagara cáncer eso es Suicide Squad y ese cáncer hiciera una metástasis y creara sida y creara el COVID y creara todo lo peor que ha pasado en este mundo esto es Suicide Squad de David Ayer obviamente cuando uno ve esta película empieza torpemente a comparar y empieza a decir uy no, pero es que esto si está bien hecho acá uy no, es que aquí si es divertido no es que este chiste si está bien metido acá no es que este personaje si es bacano no es que esto si mostró sangre no es que aquí si mostró a alguien decapitado no es que aquí si explotó y se le vieron todas las entrañas en el suelo esto tiene mucho más de lo que es Suicide Squad en los cómics esto si es desenfrenado esto si es un humor bastante soes y extraño entonces por ende esta película es monstruosa es lo mejor del mundo es genial pero es que comparándola con Suicide Squad cualquier cosa es mejor es genial es increíble es maravillosa y ahí es donde yo no sé qué pensar de la película porque es que es casi imposible como lo acabo de decir no comparar estas películas David Ayer es tan mal director realmente tiene que ver que no le dieron tanta libertad creativa al señor o es porque los guiones son muy flojos y ahí es donde uno tiene que sacarse toda esa mierda sacarse esa comparativa innecesaria y pensar esta película por si sola funciona o no funciona y ahí es donde empiezo a tener un montón de conflictos porque la película no me disgustó es decir no voy a decirles a ustedes es mierda pura es la peor película que es lo que pensé que iba a pasar realmente la película no me disgusta pero tampoco me fascinó y tampoco me mató de hecho hubo momentos en los que la sentí muy pesada la película hubo momentos en los que solamente esperaba que se acabara o que me mostraran algo de acción o que pasara algo porque realmente hay momentos en la película que se son muy tediosos aburridores y esos ruidos que escuchan de fondo o no sé si se saben escuchar es el vecinito que está gritando porque es un hijo de puta la película en sí tiene unos momentos en los que yo siento que se querían hacer muchas cosas para esa película y no se logran hay un tono desenfadado hay un tono divertido hay un tono grotesco que solamente parece que se tocara por encimita y como que algo le faltó para continuar hay momentos que visualmente son del lujo son del putas hay momentos en que nos están copiando tal cual un cómic son viñetas de cómic son momentos de cómic cuando pasan de un acto a otro sale el letrero pero creado en la escenografía que se está viendo y se ve del putas eso hay momentos que visualmente son muy bonitos son muy bacanos son muy bien hechos hay unos momentos protagonizados por Harley Quinn donde ella está peleando y se ven flores detrás o se ve como si ella estuviera en otro mundo o sea es como un reflejo de lo que es su mente y a mi me pareció interesante pero me pareció muy metido con calzador hubo momentos en los que esas secuencias por el resto de la película por el resto del formato que maneja la película se siente que no van con esta película se siente como que y esto porque está viéndose así o sea te sacan del momento de la historia y no es lógico la historia como tal pues es una historia de más es una historia simple pues obviamente Suicide Squad no es una película que necesita una gran historia o un gran argumento para que empiecen a pasar las cosas Amanda Weller que es quien complementa o hace el escadrón suicida obligando a unas personitas a que vayan a pelear por ella y por sus intereses y por los intereses de la nación obviamente que es en este caso Estados Unidos crea este escadrón suicida y los manda a pelear y ellos ya descubren la verdadera misión más adelante si es necesario siempre va a pasar lo mismo no es una película que necesita un trasfondo pero realmente el cliché y lo pues hombre lo predecible que es la película si cansa y cansa porque es un cliché por ejemplo el personaje de Idriselva es el mismo personaje que era de Will Smith en la primera película es el mismo personaje de hecho también tiene una hija y también lo obligan a estar en el Suicide Squad por la hija y es lo mismo y es el mismo personaje de no quiero estar con ustedes yo soy capacitado para no hacer nada y no me pueden obligar y después los voy a matar a todos pero voy a pelear por ustedes es el mismo personaje cliché de mierda las otras escenas que también están vistas ahí que son un cliché enorme y entero siempre son esa conjunción de personajes en un grupo que se odian entre ellos no confían son un asco como que se miran mal todo el tiempo como que se intentan hacer daño como que se van a traicionar y sabes que uno de ellos va a traicionar y lo hace entonces siempre pasa lo mismo en estas películas pero igual aunque llevan una o dos horas de convivencia son las personas que más se aman entre ellos y dan su vida por ellos mismos por los otros y yo me mato porque no quiero que te maten a ti y yo hago lo que sea para que tú no tengas que ponerte en riesgo Harley Quinn aunque no te conozco y no sé nada de ti igual lo mismo pasa ellos son malos son villanos pero llega el momento de que tienen que salvar el mundo y se les olvida sus intereses y van a salvar el mundo a costa de su vida y es lo mismo de siempre entonces por eso digo la película realmente yo no soy de poner calificaciones pero si debo decir que es una media es un regular si hubiera un número del 1 al 5 yo le pondría un 3 por dar un ejemplo porque realmente en ningún momento Cala en ningún momento me sorprendió la película si hay momentos visuales bonitos si hay momentos con un soundtrack bacano pero después se siente que es mucho soundtrack y después se siente que es mucha canción metida porque si y se siente como un video musical más otra vez como pasó con La Ciudad de Squad 1 pero igual Harley Quinn es el peor personaje que tiene esta película para mí insisto y porque es el peor personaje todos los chistes están metidos con calzador sobran son horribles son muy canzones cada que ya habla uno siente como es que hasta los personajes que están ahí yo no lo siento viendo a Harley Quinn como diciendo ay la loca de Harley Quinn si no ay otra vez está fastidiosa diciendo tres cosas que tienen que sonar chistosas y son horribles creo que la película también obviamente exageran los chistes todos quieren ser chistosos todos quieren ser comic relief y obviamente una película con tanto comic relief no funciona eso es normal en esta clase de películas pero es que aquí todos los putos personajes quieren ser ese puto comic relief y no funciona no funciona porque realmente llega un momento en el que tú estás diciendo tengo que reírme de esto esto es gracioso decir que está lloviendo y eso es semen de ángeles eso es chistoso en serio es humor de 12 años es un humor muy muy para para no sé impúbers no sé discúlpenme si a ustedes les pareció gracioso esas partes no crean que los estoy insultando cada quien sus gustos cada quien maneja la comida de manera diferente cada quien se asusta con cosas de manera diferente pero pero puta es que son muy muy metidos es que cada que hablaban y era prácticamente todos voltean a mirar como diciendo es ahora de que Harley diga algo chistoso y Harley salida con una pendejada y algo es cosas que son graciosas en la película obviamente hay momentos increíbles por ejemplo polka dot man me parece el puta es un personaje muy mal aprovechado en la película lastimosamente es un personaje más y que creo que lo hubieran podido aprovechar un poco más y el chiste de él me pareció interesantísimo y genial y es un chiste repetitivo y es un chiste repetitivo pero es genial el chiste de polka dot man con la mamá es del puta y se maneja muy bien y además visualmente se ve muy muy bacano que es CGI tan bien hecho y he dicho muchas veces que estéticamente hablando siempre vamos a hablar en el terror o en la acción o en cualquier película siempre vamos a hablar de que es bueno o que es malo según las experiencias estéticas que nosotros tengamos ¿qué quiere decir esto? que es un héroe el que mata a una cucaracha pero es un villano el que mata a una mariposa ¿por qué esto? porque estéticamente hablando es más fácil entender quién es malo quién es bueno cuando mata algo bonito o cuando mata algo feo es así de simple es algo visual y es un código visual que entendemos todos sin que no lo expliquen en esta película intentan hacer eso un montón de veces con unos putos pájaros y no lo entendí porque hicieron tantas veces esa maricada cuatro o cinco veces para mostrarnos quién era el malo cuando atacaban pájaros sin embargo y es lo que quería decir la película realmente es muy ruidosa es ruidosa y lo agradezco ¿qué quiere decir ruidosa? la película es para ver en cine o para ver en un aspecto o en un lugar donde todo el sonido te envuelva el del cine es lo más brutal en IMAX es lo más delicioso del mundo esa clase de películas porque el sonido te apabulla lo sientes en las entrañas hay toda una secuencia que me pareció de lujo me pareció interesante entretenida estúpida y predecible sí al final pero igual me gustó mucho la secuencia de acción por el ruido que tiene la película todo se está cayendo todos los edificios se derrumban es una pelea es una guerra total contra Starro contra los malditos del ejército contra ellos mismos todo pero todo está sonando al tiempo y tú te sientes inmersivo ahí te sientes en esa guerra sientes que se te está cayendo el puto el puto teatro sientes que se te está cayendo ese ruido ese sonido tan cerdo esa película es sucia en ese aspecto y eso me encantó eso sí lo aplaudo de la película y eso es a lo que yo iba lo dije al principio si ustedes quieren ver la película en HBO Max teniendo VPN háganlo es su puta vida la quieren ver en Cuevana háganlo pero mi recomendación lo que les puedo recomendar realmente sin que esta sea la mejor película del año sin que sea una gran película que ese último momento en el cine la boleta se paga muy 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 por encima por ese ruido tan hijo de madre y por esa pantalla gigante viendo esos buenos efectos y viendo esos buenos momentos que insisto son pequeños detalles los que se ven mal pero ya digamos se pueden dejar pasar si se quiere así así que sí es una película regular que para mí sí le hizo falta arriesgarse un poquito más pero que comparada con la primera Suicide Squad si es un riesgo enorme lo que hicieron si es un lavado de cara enorme si es una segunda oportunidad muy bien manejada y obviamente compararla con Suicide Squad esto es oro cualquier película es oro hasta este crítica al debrón comparado con Suicide Squad es oro hijo de puta y a los que no nos siguen en Instagram en Twitter o en cualquier lado háganlo siganlo no se van a arrepentir soy Alejandro Duarte diciéndoles en serio en serio en serio que por favor se porten bien y que les mando un beso en cada ruguita de ese saco escrotal que tengan ahí listo para recibir este piquito chao pues gracias por vernos chau